Bueno, mire, dentro lo llaman Calle El Conde, Calle El Conde Comercial. El primer negocio de nosotros fue aquí. Hoy en día está renovado, tú sabes. Claro, sí, sí, como todo. A mí me gustaba cuando por ser caminaba por aquí, con su gordura, pasaba por ser por acá. Pero le decía siempre a las mujeres, ¿qué es teta? ¿Qué es teta? Ustedes decimos que le encanta la teta. Oye, y no se le pongo. No, 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 eso no es sí. Oye, la mayoría de los mexicanos no usan. No, 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 no. La carne está grande, aquí no damos leche, lo que damos es alcohol. No, no escuchen, tira los ojos. Pero igual no ve con los antiguos. No ve, en verdad yo no estaba, mira, yo no estaba para venir para acá. ¿Sabes por qué? Alcalde me dijo, por favor, ven, ven. Pero yo estaba bebiendo con dos mulatas. Pero ustedes aprovecharon el mejor día del mundo. Le van a dar gracias a Dios. Porque hoy estoy en Cheque. Mira, ¿tú quieres pagar de este para hoy? Esto va a ver mujeres dominicanas. Esto es mujeres dominicanas. Aquí las mujeres se las buscan. Las mujeres, tú sabes, como argentinas. Hay muchas mujeres dominicanas que están en Argentina. La diferencia entre muchas argentinas y dominicanas es que la dominicana es natural. ¿Ya entendés? Claro, es natural. Argentina, tú me disculpas. ¿Tú me está operada? No, no ella, porque ella es cacique. Neo-asiático, chino. ¿Entiendes? Cruzo. Porque no somos autótonos. Autótonos naturales. ¿Entiendes? Yo no me voy a ir por nadie. Entonces, en la ciudad colonial, la calle del Conde, tiene ya remodelación. Pero anteriormente las casas eran coloniales. Coloniales del siglo XVI hasta el XVIII. Ahí está Capri. Capri, me lo más viejo. De helado, Capri. Ahí dice Capri. No, mentira del diablo. Eso era Capri. Capri era lo primero helado que hubiera que... Dele para allá, dele para allá. Eso es cuestión de mujeres y los hombres se quedan aquí. Claro que sí. Ahora acá no vayas huyendo. Yo tenía una flor y llovía, llovía. Ey, está rico, Matu. Al Matu, Matu, lo voy a pasar. Te acuerdas de Ronaldo Fabio? Mi hermano, fa falleció hace un poco. Hasta que... Mira, Matú. Mira, Matú. Yo no sé por qué él me dijo que... Él me dijo que vende lechuga porque parece un empresario. O sea, a mí no me engañes, oíste. Que eso no lo tiene nadie. Matú, ¿usted también quiere trabajar acá? No. Dale, girá las ruedas esas, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ayudale a trabajar. Mira la cara. Qué bonito lugar, ¿eh? Y eso, que tenemos vainas de fumadorias, ya. Es más, dámete el chiquito ahí. Dámete el chiquito, que yo no pago. Yo no fumo, ¿eh? Ah, ¿tú no fumas? No, no fumo. Ah, no. No le van a dar ahí, en el salón del sector. Ah. No, no gasté, no fumo, no fumo. Vos fumaste a uno aquí, en la República. No, no. Nada más él. No, no, no es por eso. No, no, no me gusta. Ya. Gracias la atención, ¿eh? Sabes que no quiero. Mira, la conocía ahorita a mí. Como, por cierto, como el malo de él. Vos decís porque no tenés pelo. ¿Eh? No tenés pelo, por eso. ¿Cómo ha sido? Ah. Pero mira, me va a salir. Me va saliendo ahí. Ya, un poquito. Claro. Mira, mira, mira quién está ahí. Es el fucking guy que no está hablando. Mira, es de alpanchino. Cara cortada de Scarface. Diego Colón fue el que sustituyó a Cristóbal Colón. Ajá. Cristóbal Colón nunca tuvo gobierno aquí. Ah, ¿no? Fue como un diplomático. ¿Entiendes? Ya. Vamos a ir. Vení. O sea, el VIP. Vamos a hacerlo en inglés. In everywhere. Donde quieras. Oye, un día tú puedes venir en la noche. Mira, qué bonito. Escuela Nacional de Alto Visual. Escultura abajo y escorpión. Alte arriba. Cuando se puede hacer una exposición, lo hacen aquí. Colegio Dominicano de Altistas. Tiene que estar un poco alternativo. Ahora, la boca chiquita. Alternativo y colonial. Tiene que estar un poco alternativo. Ahora, la boca chiquita. Alternativo y colonial. Tiene que estar de nuevo. Tiene que estar de nuevo. Tiene que estar de nuevo. Ok, vamos a seguir. Sí, pero plan. Tiene que estar de nuevo. It's nothing else to me. Te esperamos. Muy bonito. Sobre todo, todas las rocas que tuve aquí en el siglo XVI. Y en la noche, te he hecho prohibido. ¿Pero qué es? Uyamo, Alta Distrito. Esa casa que ven ahí. Es la antigua casa de Hernán Cortés. Conquistador de México. ¿Te acuerdas de la película que hizo Colifagre? O sea, que participó Colifagre. No. Es como Hernán Cortés. En México. Esa es la casa. Colifagre, Brad Pitt. Angine Yuli. Porque ahora... Sí, hay muchas películas que no llegan a otros sitios. Y aquí tengo también. Mira. ¿Viste el nombre? Calle El Conde. El Conde. Calle El Conde. Se llamaba Conde de Peñalba. El Conde de Peñalba fue uno de los diplomáticos españoles. El Conde de Peñalba. Que contrajetaba la guerra en contra de... Francis Drake. ¿Quién fue Francis Drake? Un pirata inglés. Que duró 22 años por aquí. Probando todas las joyas. Todo el oro. A pesar de que los españoles era... Entre los oros. Entonces, duró 20 años. Los españoles pagaron al Francis Drake para que se saliera de aquí. 22 mil monedas de oro. Para que se salga. Y él se fue. Pero este fue el que más luchó en contra de él. O sea, la calle El Conde. De acá hasta allá. O sea, tú intentes... Ya lo que caminamos, caminamos un kilómetro.